Bueno, buenas tardes, Diego, usted y a sus compañeros que lo acompañan en el set. Bien, se encuentra en los Juegos Olímpicos, ahí en París, ¿no, presidente? Sí, señor. Qué bien, acompañando a la selección Colombia. París, París. Sí, está en París el presidente, qué bueno. ¿Sabe qué me alegra eso? Este es un hombre trabajador. Muy mal claro. Sí, es un hombre trabajador. No, el presidente que tenemos de la liga, de fútbol de los últimos años. Y ahí están los datos y los hechos. Salúdelo, jueves. Ha conseguido título. Doctor Uweimar Giraldo, saludo cordial desde Cali, Willy Medina. Un gusto saludarle. Willy, ¿cómo estás? Muchas gracias por el deseo de quererlo ver a uno por acá. Creo que es como una cuenta que se está dando como dirigente deportivo. Un dirigente deportivo tiene que algún día estar en un evento como este. Qué bien, hombre. Qué bien, y estuvo ayer en el partido de Colombia, supongo, ahí ante Canadá. Sí, señor, estuvo en los partidos de Colombia. Bueno, ¿y cómo se va a quedar allí para el partido del sábado ante España? No, yo ya esta semana tengo una capacitación aquí en Europa, que se trata de embargo que vine aquí a Europa, y ya retorno al país la siguiente semana. No creo que ya no me alcanza para ver más fútbol y otros deportes que he tenido la oportunidad de estar aquí en Nuevo Olimpídeo. Bueno, le quería preguntar por eso, ¿qué le ha dejado a usted la selección Colombia de fútbol femenina después del partido de ayer y lo que viene, presidente, ya que la vio ahí en vivo? Bueno, yo le di un partido de Colombia muy bueno contra Nueva Zelanda. Ayer creo que parte del segundo tiempo fue muy bueno para Colombia. Y esperemos que nos puedan dar esa sorpresa. El fútbol es tan bonito, es un deporte tan bonito que el fútbol no es como esos deportes de precisión que uno sabe que va a saltar tanto, o va a nadar tanto, o va a llegar en tantos segundos, en tantas milésimas. El fútbol es eso, es un deporte que de momento a otro explota, y esperemos que contra España podamos dar algo más de que hablar. No tanto como la gente critica en las muchachas de la selección Colombia, sino que de pronto podamos darle una alegría al país tras dirigir la siguiente red. Sí, ojalá se dé. En la Argentina superando a Inglaterra. Es un muy buen equipo, doctor Weimar. Estamos frente a un compromiso grande para el fútbol colombiano que de superarlo es sin lugar a dudas, sería histórico. Hay que dar el golpe. Claro. y hay que reconocerlo son campeonas en sus 17 son campeonas en sus 20, son campeonas en mayores han tenido nuevas olímpicas todos estamos trabajando para para hacer historia yo siento que las mujeres nos van a dar alegrías mundiales mucho más rápidas que los hombres y creo que este va a ser un momento para eso Dios permita que las muchachas del sábado puedan dar una alegría lo que pasa es que también hay que recordar que todos los hijos que tenemos en este momento son muy buenos hay no hay ningún equipo colado que no hay ningún equipo que llegó por llegar que hay ya los 8 mejores equipos de los Juegos Olímpicos y los que estaban antes también ninguno era malo, todos fueron equipos muy buenos que se enfrentaron entre sí y que hoy tenemos los 8 mejores y esperemos que podamos seguir avanzando bueno, usted nos ha dado parte del tema central presidente Weimar Giraldo hemos venido tocando el tema después de haber perdido la dolorosa Copa América ante Argentina ahí donde estuvimos en Miami de que nosotros y usted que es un hombre de charretera de experiencia en esto del fútbol usted que está logrando títulos importantes en los últimos años con la liga de fútbol del Valle del Cauca usted que es la cabeza este tema que me parece bien interesante usted irá si está de acuerdo o no hablamos la semana pasada con el Pici Restrepo el director de la Juvenil de la Federación Colombiana de Fútbol ayer hablamos con Arturo Reyes estamos hablando con los jugadores y quería hablar con usted y seguiremos hablando con mucha gente porque nosotros a nivel deporte pero en este caso específico el fútbol tenemos las condiciones tenemos la preparación tenemos nuestro ADN tenemos cualquier cantidad de avales técnicos que llevan a jugadores nuestros al fútbol de Europa etcétera, etcétera y son apetecidos pero a lo largo de la historia y sobre todo por lo que acaba de pasar Argentina nos acaba de ganar más a punta de mentalidad que de fútbol porque llegamos al momento de la gloria matamos al Tigre y nos asustamos con el cuero y hace poco y aquí lo tocó Carlos Mario Hoyos al aire y lo he venido hablando fuera del micrófono con formadores y lo vamos a hablar con usted al aire ¿cómo empezar a cambiar esa mentalidad? desde el niño y usted es vital en esta pregunta ¿cómo empezar a cambiar la mentalidad desde el niño de decirle que debe empezar a ganar y se debe ganar las cosas desde que empieza? usted bien sabe de la cantidad de escuelas de fútbol que hay por ejemplo en Cali o en el Valle de los niños que empiezan a entrenar fútbol desde los 4 o 5 añitos alguien me dijo hombre decirle al presidente de la liga esto y eso fue un tema que tocó también Carlos Mario Hoyos un festival de fútbol de niños en Cali en una cancha en pancia o en confandi o en donde quiera ponerla van 20 equipos niños de 5 añitos 7 8 9 y juegan un festival un fin de semana 20 equipos y al que quedó de 20 le dan medalla al que quedó de 12 le dan medalla en estos días me llamaban de Argentina allá se llama baby fútbol y eso son batallas campales hermano no estoy diciendo que aquí pase eso estoy diciendo que allá les enseñan al niño a ganar desde los 4 añitos si usted quedó segundo perdió a mi hijo entonces presidente este tema me parece muy interesante con usted como un hombre de experiencia y como cabeza de la liga de fútbol del valle tenemos que empezar al menos en mi concepto en ciertas arandelas en cambiar ciertos comportamientos para ver si empezamos a vestirnos de gloria porque tenemos muchas cosas por encima de los argentinos de los uruguayos de los mismos brasileros pero la mentecita hermano la mentecita y eso se empieza a trabajar desde abajo con detalles como este de la medalla que es un simple detalle no siento que eso sea lo más importante con detalles como por ejemplo le decía el piz y restrepo esto es un tema cultural que usted cuando nació presidente cuando yo nací cuando nacimos la mayoría aquí que somos de 40 años para arriba nos decían no se vaya por esa esquina porque lo asusta el coco al argentino le dicen si le sale el coco péguele son una serie de cosas culturales presidente que a mi si que me parece interesante yo le invito a usted que ojalá se inventara un foro con periodistas con técnicos con formadores donde toquemos este tema donde ayudemos entre todos presidente a cambiar lo que nos falta para vestirnos de gloria porque tenemos todo para hacerlo pero no lo hacemos porque nos falla la mente nos falla la torre y para usar un término peatón nos cagamos ante el compromiso cuando tenemos ahí la gloria la mente nos juega una mala pasada por esos miedos que tenemos desde el vientre de la madre presidente ese es el tema de fondo que le quería tocar bueno Diego yo le creo que manifestar acerca de de tres cositas la primera usted lo tiene toda la razón nosotros nos hemos hemos matado y nos hemos ajustado con la piel con el cuero como llaman normalmente hemos respetado mucho a Argentina y por eso perdimos y esta semana la semana pasada aquí empezamos mucho a Francia y por eso perdimos pero cuando lo seguimos con condiciones en igualdad en igualdad de condiciones y en algunas ocasiones también superando a nuestros rivales pero también la enseñanza de la parte deportiva y formativa de un deportista no puede ser así como en otra cultura debe ser dentro de nuestra cultura nosotros estamos trabajando en que sí a todos los niños que duelen los festivales de la liga se le da una medalla pero la premiación es diferente para el primero y para el segundo para el tercer y para el cuarto y para el quinto no hay premiación si me entiende lo estamos haciendo estamos trabajando en eso pero también hay que comenzar a mezclar cosas que a muchos dirigentes deportivos no le damos la importancia y que ya hay que comenzar a dar valor es al valor de ingresar a ese grupo interdisciplinario personas de la parte psicológica esos psicólogos deportivos esos coaching que tienen que ayudar a que la gente juegue yo me acuerdo que hace unos tres o cuatro creo que antes de la pandemia hubo una polémica porque mandamos unos jugadores a Barranquilla en la categoría sub-13 a jugar el torneo nacional y yo les dije algo si pierden se vuelven en bus porque hay que castigarlos porque perdieron hay que jugar y yo sabía que no es que yo no tengo una empresa de turismo o sea ellos no iban de turistas ellos iban a ganar y hay que mostrarles a la gente que si ganaban se quedaban en Cartagena estaban en Barranquilla y se iban a andar para Cartagena pero si perdían se venían en bus y a la gente me ha gustado eso nosotros hemos estado intentando mejorar una disposición que tiene FIFA para todo el mundo y que es la otra semana que voy a estar en Frankfurt en una capacidad de una cerca de eso de la de la de la deportista desde la temprana en la parte de esa administrativa porque yo no soy tónico bueno hay que aprender de un entrenamiento en la escuela de la parte de una administrativa para poderlo llevar y nosotros ya comenzamos a tener el torneo nacional de su presa en lo cual nosotros era muy difícil que los torneos eran para nosotros los torneos de la región entonces hemos trabajado en eso pero si nosotros de verdad nos gustaría no ir a la esquina porque le sale el coco o sea que de vuelta tenga le miedo al coco no al coco como le pasa a los millones del mundo hay que inventarlo y hay que derrotarlo y eso hay que empezar a hacer pero eso no se no sirve solamente con que vaya la cancha y duele un balón también tiene que haber entrenamientos psicológicos también tiene que haber orientaciones psicológicas que es la manera importante que se merece ese tipo de cosas en el fútbol y por eso nos pasa lo que nos pasa si los jugadores de la colonia que todos están viviendo casi por fuera del país lastimosamente no nos dieron lo que nos podamos buscar pero bueno el primero está bonito que éramos los favoritos para ganar no lo hicimos el próximo sanado en españa no somos los favoritos para ganar pero al punto de poder ganar a españa sí podemos ganar a españa y por eso esa frase yo le digo a la gente en el estadio de aquí delío en el partido en Nueva Zelanda nos hicimos muchos colombianos muy cerca y muchos otros empezaron a cantar de sí se puede eso no puede ser o sea la gente no puede cantar de sí se puede porque es que no somos enfermos no somos enfermos que los demás porque le cantamos a la gente que sí se puede cómo sí que sí se puede o sea es que estamos por debajo nos canta una pierna no tenemos un ojo ¿qué pasó? no sé si se puede nosotros no tenemos vitales a los niños en las canchas yo no permito que en ningún partido de la selección del país yo voy a estar en el partido que casi no tengo ninguna relación con ellos le digo eso no lo hagan por favor que no me gusta eso sí se puede no nos sirve desde ahí arrancamos perdiendo porque estamos saliendo a la gente que ellos son mejores que nosotros y están por encima de nosotros y eso es imposible pensarlo pero sí hay que acercar el grupo interdisciplinario sí hay que hacer ese tipo de entrenamientos sí tenemos que trabajar un poquitico en la parte mental vamos a hacer una cantidad de cambios hemos hecho una cantidad de cambios por eso nuestros resultados pero quiero mejores resultados para tener mejores deportistas presidente con el sí se puede la crítica que usted hace la frasecita esta con la que muy de acuerdo eso me da pie para también inclusive abordar ciertas frases que se han convertido en muletillas y que sirven de muy poco vendimos cara la derrota el equipo murió con las botas puestas y ese tipo de cosas que al final lo que terminan es legalizando lo que fue una derrota o queriendo romantizar lo que fue una derrota dolorosa una derrota que duele pero pues frases que sirven muy poco presidente quiero detenerme en esto con relación a lo que plantea Diego los formadores nuestros hoy tienen la capacidad suficiente el tema el tema el tema mental la fortaleza mental que nosotros necesitamos para encarar competencias para ir al frente siempre para no sentir que somos inferiores para no asustarnos con la camiseta o el escudo efectivamente para no asustarnos con eso los formadores que tenemos hoy porque todo comienza ahí ya es muy difícil a los 20 20 y tantos años terminar convirtiendo en competitivo a quien no lo ha sido y a quien juega o enfrenta o encara una competencia deportiva con miedo esos esos formadores nuestros hoy tienen la capacidad suficiente para para comenzar a trabajar desde ahí justamente esa fortaleza mental de los deportistas nuestros nosotros ya estamos cercanos a tener muchos formadores digamos un porcentaje por encima del 85% de formadores que han pasado por la universidad por la academia por el instituto que son profesionales que son técnicos o que son tecnólogos ellos ya tienen otro tipo de forma de orientar al deportista ellos ya tienen otro tipo de forma de pensar la academia se ha apoderado de eso y fuera de eso a partir del 2025 del 25 de mayo del 2025 entra un funcionamiento de la ley del entrenador deportivo que quiere decir que si llega la policía a la cancha el entrenador deportivo tiene licencia le pasa lo que le pasa al médico usted no puede estar en el hospital o al abogado usted no puede estar litigando va a pasar igual además la federación de fútbol está trabajando en lo que son las licencias C, B y A de los formadores y ya estamos trabajando ya en el valle el caso tenemos a todos aproximadamente unos 3500 3700 formadores de todo nuestro departamento con esa licencia entonces estamos trabajando para que tengan un tipo de orientación y no solamente piensan en cómo le pega el balón con el corte interno con el externo cómo se paga el lugar cómo se paga el hizo el partido también para que tengamos un tipo de ayudas interdisciplinarias que hay que hacer que no se paga la importancia oiga presidente yo sí lo invito cuando llegue y tenga tiempito en su oficina ojalá ojalá se empiece a cortar en todos los clubes de Cali en todos los que hagan festivales torneos de liga semitorneos de cualquier edad hermano medalla solo al campeón no más el segundo es el primer perdedor bueno está bien si quiere dar un trofeito ahí de subcampeón que diga subcampeón listo pero hermano presidente hay que empezar por cositas hay que empezar a exigirle al niño porque le va a hacer otra cosa con conocimiento de causa hay escuelas en que le dicen a los niños y a los papás es que somos formativos no competitivos hermano vamos a meter a poner la palabra competitiva desde el niño que tiene cuatro o cinco añitos no es formativo déjelo que se divierta no yo no estoy diciendo que no se divierta pero hermano desde ahí empecemosle a decir venga diviértase pero también compita hay una serie de cosas que a mí me parece que hay que empezar a cambiar desde usted como cabeza de liga de fútbol transmitir un mensaje a ver si a nivel de región a nivel del valle del cauca empezamos a meter esta ola a nivel nacional y empezamos a ayudar al futuro de nuestros futbolistas presidente llegó hace aproximadamente en el año de 2019 implementamos en el valle del cauca que solamente se entregaba las medallas al campeón y a su campeón y solamente se entregaba un trofeo al campeón para diferenciarlo de eso eso generó mucha polémica entre los clubes afiliados a la liga de corte de fútbol es más este cambio no solamente puede ser desde la liga desde el formador sino también desde la casa el padre de familia le gusta ir a un partido de fútbol y tener una medalla con un solo partido estamos un día porque gastan plata en medalla gastan la parte en darle un balón más unos toros unos topes una destaca pero si no vas con una medalla yo no voy a hacer esa cosa no me gusta ahora tenemos un festival en el departamento y ya la gente le doy internet deportiva medallas en la final del festival como tal estamos trabajando en hacer cambios en que todos los tonelos que salen en el departamento y los festeales estén instalados por la liga nuestra función pinta estamos mucho en ese tipo de trabajo y se tiene que en plan vamos a hacer de noche a la mañana no estoy quieto despacio despacio el cambio que habíamos antes de que los cinco de la mañana se transformó en una cancha grande y ahora vamos a cambiar por el tipo de la medida mínimos en el momento del resultado pero eso es hay que hacer lo paulativo hay que hacerlo despacio porque se construye se forma un deportista una noche a la mañana para un deportista hay demasiado tiempo que trabajar y demasiada gente que va a ayudar a construir su carrera como jugador de fútbol yo vi ayer una entrevista con Marta Rodallega Marta Rodallega fue jugadora Marta se llama Carmen Rodallega ella fue jugadora de la selección colombia y Carmen Rodallega ayer puso énfasis en el tema mental que mensaje le envía a las chicas que ella las conoce jugó con algunas con otras las tuvo como jugadoras en su faceta como entrenadora no que todo pasa por la fortaleza mental Carmen Rodallega pasó por el fútbol y hoy concluye de que la fortaleza mental tiene mucho que ver presidente aquello de que el resultado en la etapa de formación no cuenta hay algunos que no le dan trascendencia ese es un concepto revaluado tiene que empezar a contar es hora de que el pelado se dé cuenta de que ganar es el objetivo es decir estamos hablando de formación y objetivo es decir formación y ganar juntos dos conceptos que van van de la mano y que tienen que llevar al final a que el producto llámese producto jugador de fútbol termine siendo lo suficientemente competitivo porque estamos todavía en el tema y yo lo hemos tocado inclusive con técnicos de que el jugador nuestro tiene que ir a ligas competitivas como la argentina para hacerse mucho más fuerte y poder jugar en Europa yo creo que ese es un puente que tenemos que levantar que tenemos que dejar de utilizar y que el jugador buscar que el jugador nuestro de una vez o el deportista nuestro se vaya de aquí a donde tenga que ir sin ningún tipo de inconveniente y sea lo suficientemente competitivo por nuestras tres selecciones una sub 13 masculina una sub 14 femenina y una sub 14 suficiencia femenina se fueron con los tres grupos para con Medol para la fiesta de evolución a la entrada del River Play a la entrada del Flamenco gracias a que quedamos campeones de una de estas categorías nos llevaron para eso eso es bien importante comenzar a tener ese tipo de aumentamientos para que realmente nos hagamos la evaluación de donde estamos para poder saber para donde vamos de acuerdo presidente que bueno sería lo dejo allí simplemente como una idea que a futuro ojalá antes de que se acabe el año hombre se haga un foro ahí un desayuno y yo digo si quieres yo invito a los pandemonos para que vayamos varios periodistas directivos formadores jugadores gente que está cercana a la liga y toquemos este tema y ayudemos entre todos porque esto es de todos presidente y usted me conoce que a mí esto me apasiona yo hablo así enérgico pero cuando me meto una idea en la cabeza y podemos unirnos y cambiar esto por el bien de todos es un super futuro del fútbol colombiano y esto tiene que ver con el tema deporte pero nos atañe más el fútbol aquí en este programa yo le invito a que hagamos un desayuno yo llevo los pandemonos si quiere reunamos prensa reunamos directivos reunamos técnicos de clubes de equipos y hagamos un foro para ayudar entre todos a cambiar esa mentalidad desde el niño desde los formadores y verá que tendremos un futuro mejor presidente es un compromiso muy seguramente dentro de la visa del año vamos a tener un foro una invitación una charla un simposio como se le pueda llamar y los pandemonos se le invitan a la venga de caucón y el coca bueno yo le llevo el café pues ya que usted va a invitar el pandemono no pero en serio esto pero presidente yo sé que usted es un hombre muy diligente que no se queden palabras 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 como la canción porque esto esto hay que hacerlo presidente vamos a hacerlo cuente con mi apoyo lo que yo le pueda apoyar cuente si le tengo que conseguir patrocinio Jiménez los consigo pero hagámoslo porque necesitamos cambiar entre todos la mentalidad del futbolista hermano desde niño seguro presidente un abrazo en Francia yo sé que ya está de noche me imagino que ya fue a los Channel 6 se tomó su cafecito su croazancito un abrazo presidente Bermagiraldo gracias por estar en Deportes Sin Tapujos a usted muchas gracias y buenas tardes